Hola defensores, este 22 de octubre Venezuela vuelve a las urnas. Entre la oposición elegirán a un candidato que se enfrentará contra Nicolás Maduro por las presidenciales del 2024. Los venezolanos en Ecuador también votarán en Guayaquil y Quito, en el gobierno nacional y en la Universidad Católica de la Capital, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se calcula que en Ecuador viven unos 500.000 venezolanos y este proceso electoral es muy importante para ellos, aunque apenas hay empadronados 7.209 en Guayaquil y 7.120 en Quito. Hay mucha expectativa entre la comunidad venezolana y te contamos por qué. El chavismo es una ideología política que hoy gobierna a la actual República Bolivariana de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro. Surgió en Venezuela alrededor del culto a la figura del expresidente de ese país, Hugo Chávez, en el periodo de 1999 y 2013. El propio chavismo se identifica como un movimiento cívico-militar de orientación socialista y bolivariana. En la actualidad, Venezuela pasa por una crisis económica y social como nunca antes en su historia, sin mencionar el éxodo de venezolanos que abandonaron su tierra en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Nosotros hemos tenido 20 años sin ningún tipo de elecciones limpias. Entonces, ¿qué ha hecho la oposición? Ha hecho un consenso en donde todos los participantes en estas primarias han decidido que el candidato que quede elegido será quien se enfrente a Nicolás Maduro y a su dictadura. Entonces, ¿qué nos jugamos nosotros? Estamos jugándonos la persona que encabezará la lucha para la libertad de Venezuela en el 2024, que son nuestras elecciones. Este domingo 22 de octubre esperamos encontrar la libertad de Venezuela, porque lo merecemos. Porque yo, como emigrante, que estoy aquí en Ecuador, tengo cinco años en Ecuador, quiero regresar a mi país con un cambio, que todo vuelva a florecer desde cero, donde haya oportunidades, donde todos los venezolanos podamos encontrarnos con nuestros familiares que dejamos allá en Venezuela. Pero, ¿cómo se vive el ambiente interno en estas elecciones? En un principio, en un principio, habían alrededor de 14, 15 candidatos. Esa lista ha bajado y posiblemente de aquí a lo que es el día domingo, posiblemente hayan unas bajas nuevamente en torno a los candidatos, ya que evidentemente las encuestas en la calle no les ha dado las respuestas que quizás ellos esperaban. Estaremos pendientes de este proceso electoral. Y recuerda, somos La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Viva Venezuela!